Marian Mugdi, concejal de Valle Lupar, no se dejará intimidar por los agravios que recibe a través de las redes sociales y por el contrario seguirá trabajando en pro de las mujeres. Los cuestionamientos que recibió provinieron de unas cuentas sin identidad de Twitter, donde mediante una caricatura la ridiculizaron, denigrando de esta manera su curul en el Consejo Municipal. Primero que nada darle un saludo muy especial a toda la comunidad vallenata, muy agradecida por sus muestras de apoyo, por su aspecto. Bueno, quiero manifestarles que me he sentido agradecida desde un principio por el apoyo que me vienen dando, sobre todo en los últimos días se han venido presentando unos hechos que buscan amedrentarme, buscan callarme y buscan que yo no siga participando en el tema público, que yo me aleje del tema público, pero que lo que han hecho es generarme a mí un empoderamiento, generarme una fuerza, porque yo no lucho por mí, yo lucho por todas las mujeres vallenatas a las cuales represento. En días anteriores se vienen presentando unos hechos en los que me hacen unas caricaturas referentes a mí y esas caricaturas buscan que yo definitivamente me aparte del tema público y no siga participando y me quede callada. Pero esas caricaturas a mí en realidad no me afectan, uno con los años se va volviendo más fuerte y psicológicamente se prepara para el ejercicio público en el que pueden presentarse cualquier tipo de ataques. Lo que me preocupa realmente es todas esas mujeres que quieran participar en temas públicos y que lo dejen de hacer porque se ven representadas en mí y estos hechos pueden afectar. No quiero que esto se siga presentando, las mujeres en este momento somos mayoría de población, pero no participamos activamente como la mayoría dentro de la parte pública y es lo que generalmente me está preocupando en este momento a mí. Entonces invito a la comunidad de Valledupar a que reflexione un poco con respecto al tema, podemos estar afectando a mucha gente cuando hacemos este tipo de cosas, no el que realmente queremos afectar y es lo que generalmente en este tipo de casos nos preocupa. MUCDI ha trabajado activamente desde la corporación y hace parte de la Junta Directiva de la Comisión para la Equidad de la Mujer, la cual fue conformada en enero del presente año. Quiero igualmente para finalizar agradecerles nuevamente, me encuentro completamente agradecida con la comunidad vallenata y desearles un feliz resto de vida.